bueno esto nace de las experiencias vívidas no es cierto yo soy una persona en situación discapacidad tengo una neurodivergencia tengo una enfermedad poco frecuente etcétera no estamos dentro del sistema en ninguno de sus modos y etcétera y hay mucha ignorancia dije como yo puedo aportar desde las herramientas que yo poseo y que me gustan y me agradan y dije vamos a concientizar de una manera lúdica performática entretenida pero donde las experiencias de las personas que observen esto también sean significativas más las experiencias de la persona que lo vivencia y ahí pensé en que la moda con cierto es el lugar donde existen mayores estereotipos está también la concientización de los contextos de los entornos de los ambientes está todo ahí debo aprovechar y así empezó muy buenas tardes a todos y a todas muy bienvenidos a este tremendo evento en nuestra comuna rodoleta muchas gracias por estar aquí por estar acompañando esta maravilla actividad y Gracias por ver el video. Bueno, para mí es una experiencia única. Es la primera vez que yo veo en 15 años una diversidad de tal tipo. Bueno, me encanta estar acá. Agradezco a Regoleta que me ofrecieron la oportunidad de participar en esta evento. Que me parece súper importante poder promover que travesas más iguales. Bueno, me parece regio porque he visto muchas personas discapacitadas. Modener que es muy importante. En bien travestis, personas racializadas y negras. Que somos oprimidas estructuralmente y no estamos generalmente en este espacio. Y tenemos tanto que dar a este espacio. Tenemos tanto que mostrar a este espacio. Así que me parece regio poder estar acá. Que estamos felices de estar acá. Que en realidad es una invitación maravillosa para demostrar que... El ágil no se entraba en solamente medir. Hay que tener una figura, hay que tener un estado, hay que tener medidas para poder hacer las cosas que uno quiere. Lo que no importa las características físicas, sino que lo importante es que el espíritu y la mente estén puestos en hacer lo que uno quiere porque quiere ser feliz. Y para mí es espectacular. Es un gran aprendizaje. Es algo que siempre quise ser parte. Es como que te abre mucho la cabeza de poder compartir entre todos todo esto, ¿no? Este año quería hablar sobre las barreras que existen desde la sociedad y los contextos para las personas en situación de discapacidad. Si no, no existiría realmente la discapacidad. Y además el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad para concientizar a la sociedad fue sustentabilidad, sustentabilidad y diversidad. Y toda esa convivencia para dejar un mensaje de ello. Reconocer que un ser humano no es una cosa, no es un número estadístico, no es una parte del cuerpo. Deja de ser un objeto, deja de ser cosificado porque eso hace la sociedad con las personas que somos distintas y no estamos dentro de la norma, en un sistema. Y aquí tiene un lugar, una importancia. Es como un sitio de reparación. Las personas que han sido vulneradas que no tienen voz, en ese espacio tienen voz. Quiero que sea ni elitista ni se lucre y quiero que también se hable, no desde la discriminación positiva de las personas, sino que más bien sea un espacio de alfabetización y de concitización. Y ver que los modelos se sentían cómodos y les gustaban y les parecía divertido y se lo podían poner y estaban contentos, para mí fue espectacular. Lo que quiero agradecer, obviamente, al municipio de Recoleta y a todas las entidades que nos apoyaron e hicieron esto posible. Tanto modelos y modelas, los cuidadores, la familia que apoyan, diseñadores y diseñadoras, los make-up artists and hair stylists, los apoyos de amigos, amigas. Y muchas gracias por la invitación a la gente de la organización de este evento. Gracias. Chao. Chao.